¿Cómo está doctor Carlos Magno Salcedo? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por la entrevista y bueno por visitarme también. Es un placer el agradecerle que nos recibe en su casa. Estamos aquí todos los chicos muy contentos. Cuéntenos su posición por favor en relación a lo que ha significado el papel del Congreso en esta legislatura que terminó el sábado. Bueno, en realidad el Congreso cada vez ha hecho más evidente su carácter, digamos, casi delincuencial. Y discúlpenme el término que puede ser un poco fuerte, ¿no? Pero un Parlamento que legisla no en favor de los intereses de la ciudadanía, sino legisla para favorecer, por ejemplo, a organizaciones criminales. Pero eso es su objetivo, ¿no? Ese es su pensamiento. Para algunos puede ser que el Congreso está trabajando pensando en el país. Obviamente yo estoy dando mi opinión. Desde mi punto de vista, este Congreso está legislando para las organizaciones criminales. Ha habido muchas normas vinculadas a lo penal que, por ejemplo, en esta cuestión del allanamiento, que ahora prácticamente para hacer un allanamiento que es una herramienta de la Fiscalía en las investigaciones, prácticamente hay que pedirle permiso a... Entonces hay que decirle, señor narcotraficante, o sospechoso de narcotraficante, vamos a visitarlo, por favor esté con su abogado, ¿no? Es decir, es avisarle para que oculte las pruebas, ¿no? Por ejemplo, eso ya está... ¿Ya es ley o todavía hay un proceso? Por ejemplo, de eso que usted acaba de tocar. Eso ya ha sido aprobado. En este momento no recuerdo cómo ha ido el procedimiento legislativo, ¿ya? Ya me he perdido un poquito, pero sí, digamos, ha sido aprobado por lo menos a nivel del Pleno. Eso se esperaría que el Ejecutivo lo observe, ¿no? ¿O lo promulga? No. Probablemente lo vaya a promulgar. Hablando de promulgaciones, ya el Poder Ejecutivo ha promulgado una ley que exonera de toda responsabilidad penal a los partidos políticos. Todas las personas jurídicas, asociaciones, empresas tienen responsabilidad penal en el Perú, excepto los partidos políticos. También, obviamente, están legislando a favor de sus propios intereses. Entonces, en cuanto a las instituciones, claramente, en todos los últimos meses hemos visto cómo se han estado desmontando las instituciones, cómo se ha querido, y de hecho, los proyectos de ley que buscan desaparecer la Junta Nacional de Justicia, que buscan controlar a los organismos electorales, todos estos cambios en la legislación electoral que están ajustando todas las reglas, calculando qué es lo que más les interesa, ¿no? Legislando, por ejemplo, a favor de la tala ilegal hace unos meses. Entonces, claramente, este es un Congreso que está totalmente a espaldas de la ciudadanía. Se han aprobado reformas constitucionales, que algunas de ellas técnicamente podrían ser interesantes, ¿no? Que incluso que desde la Academia se podría sostener la bicameralidad, por ejemplo, o incluso aumentar el tamaño del Parlamento o la relación parlamentaria. Pero se ha hecho en un contexto de total ilegitimidad contra el sentir mayoritario de la población. Se supone que los representantes, porque los parlamentarios son nuestros representantes, representan los intereses de la ciudadanía. Pero, ¿qué pasa cuando sistemáticamente legislan contra lo que opina la mayoría de los peruanos? Entonces, claramente, son un Congreso que se ha desconectado. Estamos en una especie de dictadura parlamentaria, yo ya lo he señalado hace más de un año, y esa dictadura parlamentaria se va consolidando día a día, y parece ser que no hay nada que los detenga, ¿no? Ahora, ellos asumen que trabajan en pro del país también, para mí, para usted y para algunos o muchos televidentes, no, están en contra del país, pese a que el país los ha elegido para que sean sus representantes. Ah, obviamente ellos van a tratar de justificarse, ¿no? Yo me imagino, ¿qué hará pues un ladrón cuando sale a robar dice, estoy yendo a trabajar? Cree que está trabajando, ¿no? Este, y su trabajo consiste en delinquir. Bueno, ciertamente están trabajando, pero no a favor de la ciudadanía, sino a favor de sus propios intereses, y digamos, esto además está generando ciertamente la alarma internacional. Por no decir, por ejemplo, de toda esta normativa que se quiere promover que tiene que ver con afectar derechos humanos. Nuevamente, proteger a criminales que asesinaron a peruanos, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha alertado, O sea, en buena cuenta, cada cosa que hacen es para favorecer intereses subalternos. Ahorita el tren de Aragua de Venezuela debe estar muy contento, porque básicamente en el Perú ya delinquir, digamos, es sencillo, porque para ser organización criminal, en realidad tienes que ser casi una organización megaestructurada. Entonces, en buena cuenta, estamos en un grave deterioro institucional, en un retroceso evidente, y ciertamente se está legislando, y eso va a ser muy costoso, porque la inseguridad ciudadana, que cada vez va en aumento, se va a hacer más difícil combatirla con toda esta normativa. Muy bien. Usted hablaba de esto de las organizaciones criminales, que los partidos políticos ya no pueden ser considerados como tales en el marco de una investigación fiscal. ¿Por qué, digo, los partidos políticos tienen que estar también comprometidos con la corrupción si quienes asumen o cometen estos actos presuntos de corrupción son los directivos de ese partido? Ya, porque en la doctrina del derecho penal, sin ser yo un penalista especializado, pero las personas jurídicas en general, cualquier persona jurídica tiene responsabilidad penal. Lo mismo aplicaría para una empresa. Yo podría decir, porque el delito lo cometió el gerente, el director, no la empresa. La empresa fue utilizada para eso. Sin embargo, ya en el Perú ha sido recogido que las personas jurídicas tienen responsabilidad penal. Entonces, ¿qué de especial tienen los partidos políticos, que también son personas jurídicas, para darles un tratamiento distinto a todas las demás personas jurídicas? Pero fíjese, yo parto de lo siguiente. ¿Cómo es posible que una empresa privada X sea comparada con un partido político si el partido político es sostenido por militantes? Si fallan los directivos o los gerentes o, digamos, los dirigentes del partido, pues a estos se les retira, se les procesa, se les lleva a la cárcel, etc. Pero, ¿el partido tiene que subsistir? Porque finalmente el partido no sostiene acaso el sistema democrático. Nosotros partimos de la premisa que en el Perú el promedio de partidos políticos serían organizaciones democráticas que representan a la ciudadanía, a sectores de la sociedad, que forman cuadros políticos que los preparan para las tareas dirigenciales. Pero en el Perú hace mucho tiempo los partidos ya no cumplen este papel. Hay un politólogo que me gusta mucho que es Alberto Vergara. Él tiene una frase dura respecto a los, entre comillas, partidos políticos en el Perú. Él dice, en el Perú los partidos políticos son vehículos electorales, es decir, solamente se utilizan como, ¿no?, para elecciones, o sea, no hacen el resto de funciones. Pero es más, dice, en el Perú los partidos son vehículos electorales de representación lumpen. Es decir, que hace que quienes candidateen sean gente que en lugar de tener hojas de vida respetables, tienen prontuariados. Entonces, eso explica que lleguen al poder, al Congreso, a los gobiernos regionales, a las municipalidades y hasta el gobierno central, como lo hemos visto, personas que entran a delinquir. Entonces, a veces se dice, oye, los peruanos no saben votar, no saben elegir. Si ese ladrón llegó fue porque tú votaste. El problema es que ese ciudadano, al momento de encontrarse en la cédula, cuando tenía que escoger entre candidatos, tenía que escoger entre el narcotraficante, el talador de madera ilegal, el minero ilegal, el contrabandista, el lavador de activos. O sea, si el menú que te ofrecen los partidos son gente, digamos, de la que hay que huir, ¿no?, obviamente ellos tienen una gravísima responsabilidad. Entonces, por eso en el Perú los partidos no están desempeñando ese rol. No son partidos de escuela, ¿no?, no llevan a los mejores. Entonces, en esa medida, sí, pues, yo coincido con Vergara que, más que parecer, organizaciones de ciudadanos son organizaciones criminales. En ese contexto, en cualquier país que se precie de tener Estado de Derecho, las personas jurídicas también están inmersas en una investigación. Ah, por supuesto. Y los partidos son personas jurídicas. Le pregunto, ¿los partidos políticos en países con Estado de Derecho también son motivo de, digamos, de investigación penal? Yo no conozco disposiciones que exoneren a los partidos y les den un tratamiento privilegiado distinto al del resto de personas jurídicas. Lo que pasa es que este principio de derecho penal, de la responsabilidad penal de la persona jurídica, distinta a los miembros que la integran, ya es una doctrina que existe desde el siglo pasado, desde los ochentas, los noventa, y se ha ido incorporando. En los países que se incorporan, no se hacen distinguos. Se asume. ¿Eso a quién aplica? A toda persona jurídica. La pregunta es, si en el Perú ya lo hemos acogido para las personas jurídicas, ¿por qué excluimos a un tipo especial de organización, de persona jurídica, que precisamente tiene que ver con aquellos que han aprobado la norma? Porque todos los que están en el Congreso precisamente vienen de partidos. O sea, ellos se auto excluyen, pero mantienen a los demás. Porque si va a ser así, entonces, cuestionemos esa doctrina y digamos que no hay responsabilidad penal para ninguna persona jurídica. Entonces, hay un viejo dicho, ¿no? Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Es un poco lo que está aplicando. Entonces, si vamos a considerar, pues, por igual a todos. El tema del Ministerio Público y la Junta de Fiscales Supremos ha emitido últimamente dos comunicados. En uno de ellos hace una suerte de convocatoria a las calles, claro, no menciona la palabra calles, pero ¿qué le parece este pronunciamiento o estos pronunciamientos en relación al comportamiento del Parlamento? Yo creo que es un pronunciamiento fuerte, pero plenamente justificado. Desde la Constitución de los Estados Unidos, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia, las constituciones del mundo han ido incorporando un derecho a la desobediencia civil, un derecho a la insurgencia, que ocurre cuando el poder es tomado por un usurpador. ¿Y quién es un usurpador? Un usurpador puede ser, en el siglo pasado, era el golpe de Estado militar. Ya los golpes de Estado de esa naturaleza ya han pasado de moda. La forma en que los gobiernos se convierten en autoritarios en los últimos tiempos es, por ejemplo, a través de dictaduras parlamentarias. Entonces, en esa medida, es verdad, es un parlamento que salió elegido por el voto popular, pero una democracia no solamente se funda en el voto, una democracia también implica el respeto al Estado de Derecho, el respeto a la división de poderes, el respeto a los derechos fundamentales y derechos humanos. Si todo esto se empieza a quebrar, ya dejamos de ser una democracia y nos convertimos en una dictadura electiva, en una dictadura que fue elegida, pero se volvió autoritaria. En esa medida, yo creo que, en efecto, es válido el llamado que están haciendo varios, la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marielena Ledesma Narváez, el rector de la UNI, Alfonso López Chau, entre otros que están diciendo, oye, ya hay un contexto en el cual, ¿no?, se dan las condiciones para una insurgencia ciudadana, cívica, protestar pacíficamente. Pero, para una insurgencia ciudadana, no basta López Chau en la calle, Marielena Ledesma y diez más. Tiene que activarse la calle. Ah, ciertamente sí. Ahora, yo siento que la calle está... A ver, yo tengo esta hipótesis, ¿no? Por un lado tenemos, y todas las encuestas lo dicen, o sea, no es una, todas las encuestas dicen que hay un descontento ciudadano respecto principalmente al Parlamento y, en segundo lugar, a la señora... Aunque ya la señorita Boluartes ya casi es un extra, ya es un... No es protagonista en esto. El asunto es por qué la gente no protesta. Alguna vez tú me lo preguntaste, ¿no? Claro, un país en el cual, por protestar han muerto 50 personas, no es poca cosa. Un país en el cual, por protestar, te abren investigaciones en la fiscalía, no es poca cosa. Y también, obviamente, hay un desgaste. La movilización no se puede sostener de manera indefinida. Y el año pasado ya hubo un desgaste. Pero yo creo que gota a gota, gota a gota, ¿no? Se está acumulando y mi temor es que haya como una olla de presión que en algún momento pueda explotar, que en algún momento, ¿no? Hay un desborde y eso sería, digamos, eso puede tener consecuencias impredecibles. Y este Parlamento no es... O sea, parece que no le importase. Entonces, y dale, insiste, 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 convencidos de que nada va a pasar. Pero en algún momento algo podría ocurrir que ya, digamos, ya se arte. Por ejemplo, la norma contra los movimientos. Oye, ciertamente, claramente, pues, es quitarse de en medio a competidores incómodos, ¿no? Ya lo he dicho en otras oportunidades, los movimientos regionales tampoco son la panacea. Hay algunos que dicen que no necesariamente son del lado de la derecha fascista, pero dicen, finalmente, la no presencia de los movimientos regionales podría fortalecer a los partidos políticos. Y los movimientos regionales también tienen el mismo problema que los partidos, es decir, no tienen credibilidad suficiente en sus comunidades y están, salvo que usted nos corrija, vinculados algunos o muchos con el narcotráfico, con la tala de árboles y con otros hechos irregulares que lamentablemente subsisten. Sí, hay que verlo en el contexto, ¿no? ¿Cuándo es que los movimientos surgen y se fortalecen? Básicamente con las elecciones regionales y municipales a partir del año 2002, con el proceso de regionalización. ¿Qué estaba con ellos en el gobierno? En la primera elección, que fue el año 2002, los partidos políticos ganaron más de la mitad de regiones, la mayoría de regiones, pero ya habían aparecido los movimientos. En la siguiente elección, los partidos políticos casi desaparecen, o sea, los partidos han perdido total presencia en lo regional y municipal. ¿Por qué? Porque los movimientos regionales han aparecido frente a la ausencia de los partidos, frente a su incapacidad de llegar a las provincias, a los distritos, y han ocupado su lugar. ¿No? Digamos, el poder no resiste el vacío. Si alguien no tiene la capacidad, otro va a aparecer. Entonces, la solución, si queremos nosotros que desaparezcan los movimientos, pues la manera de hacerlo es que los partidos se fortalezcan por propio mérito, no desapareciendo la competencia. O sea, lo que quieren es la vía fácil. Si hubiera en el Perú partidos sólidos, partidos que construyeran militancia, los movimientos se van a extinguir por sí solos. Pero nos guste o no nos guste, cuando llegamos a un evento electoral, los ciudadanos prefieren cien veces votar por esos movimientos que votar por los partidos. Esa es la opción de los ciudadanos frente a ese menú electoral. Entonces, ¿queremos fortalecer partidos? Sí lo queremos. Pero no hagamos trampa, pues. O sea, fortalezcámonos por nosotros mismos y no ganemos por Wallcover. O sea, voy a ganar, pero para hacerlo te voy a quitar del camino. Ese es el problema de esta reforma. Muy bien. Lo del ex embajador Harold Forsyth, ¿qué le parece esa denuncia contra la presidenta Boluarte? Bueno, está... A ver, ¿la presidenta Boluarte ha cometido violación de derechos humanos? Es la pregunta. Yo creo que sí. Ahora, los canales para eso, digamos, están en el sistema interamericano de derechos humanos. Pasan por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte, que son organismos que básicamente tienen que ver que en su momento, cuando la presidenta Boluarte pueda ya ser juzgada, pueda ya ser acusada, es decir, cuando pierda su inmunidad presidencial, lo que tendría que pasar es que el sistema de justicia peruano tiene que hacer su trabajo. Yo creo que en el caso de Derechos Humanos y la justicia peruana no va a haber impunidad en la justicia peruana, por lo tanto, no sería necesario que entre la justicia internacional. Pero es una vía, a ver, vamos a ver cómo le va al ex embajador. El premier ha minimizado esa denuncia de Harold Forsyth y lo que ha dicho es que Forsyth ha trabajado con Pedro Castillo. Bueno, esa es una opinión, el señor Harold Forsyth es una persona que tiene una trayectoria destacada, así como ha trabajado con el señor Pedro Castillo, es un embajador de carrera, ha trabajado en un montón de gobiernos, porque su último empleo como embajador además ya es una edad, digamos, ya mayor. Ahora, digamos, las defensas que suele hacer el presidente del Consejo de Ministros o muchos ministros, lo que pasa ya son algunas hasta cómicas. Entonces, yo ya preferiría y no referirme. Terminemos con un sondeo de Ipsos Apoyo de estos días. Atrás una de ellas que llama la atención es, creo que es el 87% de peruanos, según Ipsos, que es una encuestadora seria, que señala que está de acuerdo con una vacancia presidencial. Mientras eso sostiene en las encuestas, que no digo que sean falsas, eso no se percibe afuera. Ya, es que a ver, el hecho de que la gente se le pregunta algo y contesta de manera pasiva, tú preguntas, ¿por qué no se pasa de ahí a la movilización? ¿No? ¿O por qué no se pasa a una indignación más activa? Lo que yo creo es que puede haber algún hecho en algún momento que gatille y ahorita el Parlamento está haciendo bastantes méritos como para no, para ya llegar a un punto de hartazgo. El problema, el problema es que cuando se llegue a ese punto de hartazgo, ¿cómo va a ser esa explosión? Eso es lo que yo temo, ¿no? Que ahí, digamos, podríamos entrar en una situación de convulsión que sería lamentable. Este, ahora bien, una idea final, ¿no? Yo creo que sí, es correcta la indignación, es correcto aspirar a que la ciudadanía se movilice, pero tan importante como eso es que en el sistema político se prepare la alternativa en un próximo evento electoral cuando ocurra para poder reemplazar a todos estos pillos que están en el Congreso. Porque si del lado de las fuerzas democráticas no surgen alternativas, el próximo Parlamento va a repetir más o menos lo mismo. Entonces, sí creo que hay una gran responsabilidad de estos nuevos partidos que están apareciendo, que apuntan a ser medianamente serios, a que se tengan que juntar y ya ir construyendo su ejército electoral. Porque si no, van a ser derrotados. ¿A qué sector democrático se refiere? Me refiero a partidos de centro izquierda, centro, centro derecha, pero que, uno, no están contaminados de corrupción, dos... ¿Y que están en el Congreso? En el Congreso prácticamente no hay. Yo creo que la gran mayoría de partidos en el Congreso y de representantes están más por el lado de legislar a favor de las organizaciones criminales, etcétera, ¿no? Hay uno que otro, ¿no? Haciendo alguna salvedad, se me ocurre Flor Pablo por ahí, Susel Paredes o Carlos Anderson, ¿no? Algunas personas que son, digamos, este... intachables de manera individual, pero como partidos, primero juntarse, porque si van dispersos, fragmentados, obviamente, entre pitufos, el que es un poquito más grande, el más los ingrero, ese va a llegar. Termino con esto. ¿Qué le parece hoy por hoy, no estoy hablando de hace meses o hace un año, la figura de Antauro Humala? Para mí la figura de Antauro Humala le interesa más bien, precisamente, es el cuco, ¿no? Es el cuco que hay que levantar precisamente para ver si levantando ese cuco los que están ahorita pueden volver a repetir el plato, ¿no? Yo, de hecho, Antauro Humala creo que es un fascista andino, o sea, es un nazi a la inversa, ¿no? Porque en realidad sus ideas de verdad son antidemocráticas. Si él llevara a la práctica sus ideas, pues sería un violador de derechos humanos, sería un autoritario, ya sabes que mejor volvamos, ya seamos Camboya, ¿no? Entonces, me parece un personaje peligroso para la democracia, pero por otro lado también se lo levanta, ¿no? Se lo levanta, se le da tribuna, ¿no? Eso de lo que ayer se debatía en el Congreso o hace días se debatía en el Parlamento para sacarlo de la condena. Claro, ahora, hay un problema con ese intento de reforma constitucional, que existe un principio general según el cual cuando una persona ya ha cumplido su condena ocurre la rehabilitación, la resocialización y en principio no hay excepciones. Ahora, pienso yo, por ejemplo, ¿qué pasa si un violador, un profesor que ha sido acusado de violación es condenado, cumple su condena y sale de la cárcel? ¿Tú lo pondrías a ese condenado por violación que ya por hubo condena? ¿Lo pondrías de nuevo al colegio? No. o sea, yo creo que sí, pues, hay ciertos delitos que hay que hacer esa excepción. El problema es que, claro, quieren inhabilitar al señor Antáurumalo por un tema vinculado a las muertes, a su levantamiento, pero ellos sí se quieren exonerar cuando ellos están vinculados con corrupción, cuando la corrupción tiene que ver precisamente con el manejo del Estado. Ese debería ser el primer delito que tendría que más bien evitarse que alguien así haya cumplido su condena vuelva al poder. El tiempo nos ganó, ha sido muy amable, doctor. Muchas gracias a ti y gracias por visitarnos. Ha sido Carlos Magno Salcedo, nos vamos de inmediato a la pausa y regresamos aquí en Pulso Informativo.